Acá estamos en Barranquilla, en el encuentro folclórico y cultural que organiza el Ministerio de Educación Nacional junto a la Federación de Educadores FECODE. Este espacio es uno de los más importantes para nuestros profesores porque reúne a cerca de 800 maestros y maestras de todo el territorio nacional que durante tres días seguidos estamos viendo muestras artísticas, culturales, de danza, teatro, hay pintura, hay expresión oral. Hay una cantidad de muestras que evidencian la potencialidad que hay dentro de nuestras instituciones educativas pero también muestra hacia dónde queremos avanzar como Ministerio de Educación. Ese es nuestro propósito, es lo que llamamos formación integral y es lo que esperamos en que se multiplique en todas las aulas e instituciones del país. Colombia, potencia de la vida.